Música Mamá quisiera pintar con versos la honda ternura de su fogón Porque mi alma desabrigada añora el fuego de su calor Mamá su paso signo mi senda, seguí su rumbo y eché a volar Nadie ha podido darme en la vida Mejor escuela de libertad Mamá no puedo brindarle un canto tan armonioso como su amor Como su vida, como sus manos, como sus ojos, como su voz Música Mamá sus manos aves cansadas, surcaron cielos de miel y pan De caras sucias se habrá secado, lágrimas niñas su delantal Mamá sus ojos, luz, faro y lumbre Son más constantes que el mismo sol No hay otra estrella que en las tinieblas Alumbre tanto mi corazón Mamá no puedo brindarle un canto tan armonioso como su amor Como su vida, como sus manos, como sus ojos, como su voz Mamá, 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 yeah, yeah Mamá no puedo brindarle un canto tan armonioso como su voz Mamá no puedo brindarle un canto tan armonioso como su voz